No le estoy diciendo a mi esposa que es mentiroso ni nada, pero tal vez no mandó el pacto. Tal vez se fue a otra parte y gastó el dinero. Claro, no se lo van a llevar de aquí. Me lo tengo que llevar. No lo van a llevar. No me toques. 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 Ey, está amado. Este papel me vale . Pero no te vale . Yeah, amigo, no importa que te vale. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Tú la ves, tú la ves, tú la ves. Marcia. la estamos buscando. ..y tu Ford Focus, 2002. Ojalá que vea el carrito, ¿eh? Ok, man. Bueno. No quiero decir nada porque estoy trabajando con el man y está comprejándose de ti. Trabajo contigo y tú comprejándose de él. ¿Cuándo yo dije algo de él ahorita? Ahorita dijiste algo. ¿Qué dije? Acabo de decir algo. Dije, Marcia. Oh, yo pensé que es Matt. No. ¿Quién es Marcia? ¿Quién es Marcia? Ella es. Oh. La señora que estamos buscando. Oh. Por el cuerpo que es. Oh, perdón. No tengo que gastar mi tiempo hablando de Matt, please. ¿Ves? ¿Estás hablando de él? Ah. Whatever. Ay, 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 ay. Ay. Ok. Ok. Estamos buscando. Ok. 27.55. You wanna play? Creo que es aquí, no? Yep. ¿Y qué más se carro es? Ah, un 2002 Ford Focus. Ay, la policía. Ojalá que algo no pasa a mí. ¿Vienen para pararse ahí o qué? Uh-huh. Aunque sea están ahí para darnos una manita, ¿no? Uh-huh. Ahí están Focus. ¿Es eso? ¿Es eso? Ya. Lo voy a tratar de guardar de frente, pero no lo voy a poder sacar de ahí así. Ya. Es el palo. Ay, me dais el palo. Ay, me dais el palo. Estos perros. Estos perros. Estos carros. Ay, caliente. No, it's our car. Estos perros. ¿Es eso? Sí. ¿Es eso? Sí. Ah. Mira, voy con Linda a recoger un Ford Focus, ¿no? Y este, el Focus estaba parqueado hasta la esquina y tenía que ir a mandar a Linda que chequeara si era el vent. Y cuando me dijo que si era el vent, tenía que agarrar, tratar de agarrar el carro. Lo que yo quería hacer es hacerle pick. Porque como el carro estaba parqueado y no lo podía poner en neutral para agarrarlo de atrás, no lo iba a poder sacar muy bien de frente y me iba a tardar mucho. Y lo que no quería es que alguien saliera. Bájalo. Ok. Bájalo, 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 bájalo. Stop, stop, stop. Go forward. El bumper. Ok, bájalo, más. Ok, bájalo, más. That's all it goes. Ok, bueno. Porque se empieza a doblar el bumper. Watch out. Linda, watch out. What? Attention. Attention. ¿Y usted, señora? ¿Es Marcia? ¿Usted es Marcia? Sí. ¿Qué tal? Estamos aquí porque usted no hizo los pagos en el carro. ¿Sabe eso? No, el carro ya está pagado. El carro ya le hicimos el pago ya. ¿Sí? Sí. Bueno, la cosa es que no ganaron un pago o algo así porque ya tiene cuatro meses sin pagar este carro. No, no. El carro ya lo pagamos nosotros. Ya hicimos el pago el mes pasado. ¿Por qué me van a llevar el carro? ¿Pagó todo lo que usted debe? Sí, mi esposo lo pagó. ¿Y cuánto pagó su esposo? Pues lo que está pagando al mes. Ajá. ¿Y usted no sabe nada de eso? Mi esposo me dijo que había hecho los pagos. Esta señora estaba diciendo que el esposo hace los pagos por ella, que ella le da el dinero a él y que él va y hace los pagos. Bueno, aquí está el problema. El carro no está bajo el nombre de él. Es la responsabilidad de ella. Entonces, no sé qué pasó, pero yo creo que el esposo no estaba haciendo los pagos porque ya ella debía cuatro meses, cuatro, y ella dijo, hicieron el pago el mes pasado. Bueno, se hizo el pago el mes pasado, todavía debes tres meses. El carro está bajo el nombre de usted, no de su esposo. Sí, pero yo le di el dinero que hiciera los pagos. ¿Pero está segura usted que él mandó el pago? Él lo hizo, él lo hizo el pago. Mi esposo hizo el pago. Ok, entonces, no sé si tal vez no hizo el pago o no lo mandó el tiempo, pero el punto es que las financieras no tienen ese pago que necesitan este mes. Y ya están atrasados. Él me dijo que ya lo había hecho. Ok, pero... No hizo nada, señora, porque ya son cuatro meses. Si usted me dice que hizo el mes pasado, ok, quizás que sí, pero... Ya los hizo los pagos, pero él no es lo que me dijo. Yo le di el dinero que hiciera los pagos. Bueno, no sé qué él está haciendo con ese dinero, señora, porque todavía usted debe cuatro meses. Porque si usted dijo que hizo el mes pasado, ok, entonces tres. Todavía debe dinero usted. Y la cosa es que está bajo el nombre de usted, no de él. Sí, pero yo le dije que se va a él para que hiciera los pagos. Señora, eso no tiene nada que ver con nosotros. Señora, es que usted le haya dado el dinero a su esposo. No le estoy diciendo al esposo que usted es mentiroso ni nada, pero tal vez no mandó el pago. No, pero el carro no se lo van a llevar. Tal vez se fue a otra parte y gastó el dinero. No, el carro no se lo van a llevar de aquí. Ok, me lo tengo que llevar. No lo van a llevar. Pero, ¿ves que traigo una troca conmigo, una grúa? Sí, pero no. Yo lo vi, lo estoy viendo, pero no lo van a llevar mi carro, porque yo le di el dinero a mi esposo para que lo pagaran. La señora seguía discutiendo que el esposo había hecho los pagos, y te vas a sorprender, pero hay tantas veces que oyes que según las esposas dicen que el esposo hizo el pago, cuando según ella le dio el dinero, le dio el cheque para que fuera a hacer el pago, y le digo, mira, si tu esposo ha hecho el pago, no estuviéramos ahorita aquí. No hay por qué estar aquí, ¿no? Y le estoy tratando de decir que se calme, que se calme, y no quiere moverse y no puede enganchar el carro tampoco, porque el bus no entra por abajo. Yo le di el dinero que hiciera los pagos. Bueno, no sé qué él está haciendo con ese dinero, señora, porque todavía usted debe cuatro meses, porque si usted dijo que hice el mes pasado, ok, entonces tres, todavía debe dinero usted. Y la cosa es que está bajo el nombre de usted, no de él. Sí, pero yo le di el dinero a él para que hiciera los pagos. Señora, eso no tiene nada que ver con nosotros. Que usted le haya dado el dinero a su esposo, no le estoy diciendo al esposo que usted es mentiroso ni nada, pero tal vez no mandó el pago. No, pero tal vez no se lo van a llevar. ¿Se fue a otra parte y gastó el dinero? No, el carro no se lo van a llevar de aquí. ¿Me lo tengo que llevar? No lo van a llevar. ¿Ves que traigo una troca conmigo, una grúa? Sí, pero no. Yo lo vi, lo estoy viendo, pero no lo van a llevar mi carro, porque yo le di el dinero a mi esposo para que lo pagaran. ¿De la misma manera que le puedes llamar a tu esposo y hablar con él y explicarle a ver si realmente, o preguntarle si realmente mandó el pago, para estar evitando todo este problema? Pues sí. ¿Le puedes llamar? Claro que le puedo hablar. Llámale. Llámale por entonces. Trapa el celular. ¿Está abierto? No. Trata de hacerlo el pico hasta que la señora... Pero luego Linda le dice a la señora, OK, ¿puedes llamar a tu esposo y decirle qué pasó con el dinero? Y fue lo mejor que pudimos hacer, porque la señora se fue y le dijo a su hija que le trajera el teléfono. Mientras ella se fue para allá a decirle a la niña que le dé el teléfono, le dice, peca la puerta. Y lo está tratando de hacer peca luego, luego. Y le dije, Linda, ponte ahí nomás para que no me vea lo que estoy haciendo. Watch out. Watch out. Asking for the keys. Ya? Roy? Mira, señora, si usted me da las llaves, mejor para usted. ¿Y qué dijo su esposo? ¿Qué dijo su esposo? No, 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 no. Ya hizo los pagos. Él no. OK, bueno. El carro no se lo va a llevar. OK. Bueno, él ya está metido ahí adentro. No, pero no se lo van a llevar. Así es que no. No voy a dejar yo. Así es que no. No me toques, por favor. Linda. 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 No, no, no. Linda. No. Move the truck forward. No. No. Yo no estoy, no. No se lo van a llevar. Your esposo no hizo el pago. Te lo estoy diciendo. No hizo el pago él. No se lo van a llevar. Está muy caliente. Te vas a lastimar. No se lo van a llevar. No. No se van a llevar mi carro. Hello, no. No se van a llevar mi carro. No se van a llevar mi carro. No se van a llevar mi carro de aquí. No. No me muevo de aquí. No me muevo de aquí. y mi carro no me lo lleva nadie. Oye, llámale a tu esposo. No, no, ya le hablé. No, no, no. ¿Qué te dijo? No me voy a quitar de aquí. ¿Qué te dijo tu esposo? Porque ya hizo los pagos mi esposo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo tu esposo? No me voy a mover de aquí. No se van a llevar mi carro, dije. Señora, se tiene que bajar del carro ya. No me vas a bajar de mi carro, porque ya hizo mi esposo los pagos. Ok, eso es. Señora, por favor. No, no me voy a mover de aquí. No me voy a mover de aquí. Porque es mi carro, es mi carro. Ok, mira, su celular está en el carro. Bueno, cuando yo me estaba metiendo en el troque, la señora se puso encima del Ford Focus, el carro. Y bueno, ahí es donde tenía que utilizar fuerza, porque ¿dónde se va a ir Ford? Y cuando ella encima manejando así, no. Yo tenía que salir y bajarla, pues. Porque así no se hacen las cosas, ¿no? ¿De verdad? ¿Tú crees que te vas a sentar encima del carro y qué? Ok, te vamos a dejar el carro. No te preocupes. No. No. Sí, pero es mi carro. ¡Ey! ¿Dónde llevan mi carro? ¡Traiganmelo! Me lo llevaron por falta de pagos, pero ya mi esposo hizo los pagos. No, eso no es justo. Solo vienen a molestar a la gente aquí. ¡Quiten ustedes de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! 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 ¿Qué estamos buscando? Dime, por favor, brother. Looking for 2008. Nissan Sentra. Big guy's name is Robert. Estamos buscando un Nissan Sentra. Un Nissan Sentra. Un Nissan Sentra. ¿Qué año? Roberto. ¡Oh! Así pegó el guy en la bicicleta, man. ¡No manches! ¡Brother! ¡Hasta te lamentó, vistas! ¡Wow! Ok. O la Cahuenga, ¿verdad? Estamos aquí en Norte. ¡Oh, look at that! ¡That's nice! ¡Woo! ¡Royce, Royce! ¡Wow! ¡There's a couple of them in there! ¡Oh! ¡Wow! ¿See that? ¡Yeah! ¿Sabes uno de esos? Cuando me llega el día que tenemos que reposeir uno de esos, ¿eh? All right. Estamos aquí. Estamos buscando el domicilio de Gué, Freud. De Gué. ¡Au! ¡Au! Es el trabajo de... Crab. No va a estar aquí hasta ahora. ¿Es trabajo? Sí, ni me di cuenta. No, man. Está muy tarde. Ya son las... Casi ya se está acabando el día, pero... Nada más venimos a estar perdiendo el tiempo, como quien dice, ¿no? ¡Wee! 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 ¡Yup! 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 Uy, la esquina. La esquina. ¿Yup! ¡Yup! El cinco o seis. El cinco o seis. ¿Tienen a tr어도 marihuana en su... ¿Qué es ese, brother? Ah, bro ¡oh! Ese es el marihuana, ¿no? Que dice ese ¿tú blanco? Al trabajo? ¡Oh, ho! Oh, yeah, ok. Bro, there's a Nissan right there. Yeah, pero hay dos tipos también. I don't care, no me importa. Pero, ¿tenemos placas o ven? Ven y placas. No sé, pero dime, ¿esas son las placas o no? Yeah. ¿Esas son las placas? Come on. ¿Esas? Ok, salte y dime si es el número del ven. Y lo vamos a enganchar rápido. ¿Tienes tus piques? Yeah. Ok. Para la gente que está enferma, ¿no? No, bro, el momento que miramos el carro, supí que íbamos a tener problemas. Ya. ¿Esas? Ya. ¿Esas? Ya. ¿Esas? ¿Yo qué he llevado con Ö? No, no. ¿No la staat la gente le refe? Sí. Arregime. Tal, sube. Me cuidamos, vamos. Yo, ya! ¿Getir? ¿Hi, qué tal, man? ¿Cuándo es esta Slim Jim? ¿Inαι? Good an' onda, brother. Vamos a explicar lo que está pasando aquí, man. Man. Can't get out of my car, man. Talk to him. Habla con él. Exalte, homie. Exalte. Hey, bro, hey. Es la cuer, man. Calma. ¿Estás atrasado con mis pagos, man? ¿Estás atrasado con mis pagos? De tres pagos. No has hecho tus pagos. Oye, bro, no le pongas la mano, man. No has hecho tus pagos. No le pongas la mano. Estás atrasado tres meses. ¿Lo sacas o lo saco? No. Él se va a llegar ahí. Él trabaja por mí, no trabaja por tú, OK? Él tiene un papel que te está enseñando. ¿Cuál papel? A ver. Aquí está el papel, OK? ¿Estás atrasado tres meses? No, 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 no. Hey, brother. No te quiero que te lastimes, brother. No te lastimes. No te lastimes, OK? No te lastimes. No te lastimes, OK? No te lastimes. Hey, calmado, OK? Que no te vale . Yeah. A mí no me importa que te vale, OK? OK, ya está llegado. Era tu carro. Era tu carro, OK? Yeah, lock the door, Freud. Luis se acercó luego luego, y el muchacho se calmó un poquitito. Pero en cuanto abrí la puerta para sentarme dentro del carro, para hacerle pick, me empieza a estar jaloneando, tratando de quitarme del carro. Es un muchacho joven. No sé si, no parecía que ni tenía más de 18 años. No me voy a estar a poner a pelear con él tampoco. Estoy haciendo pick, y me está jaloneando con una mano, pero como sé que no puede conmigo porque soy tan pesado, que no me voy a poder sacar. Que llega el punto que se puede estar discutiendo con Luis, y está tratando de agarrar a Luis. Cada vez que toca a Luis, Luis da un manotazo en la mano y lo quita. Pero no se quería quitar del lugar para poder prender el carro. Ya tenía el carro y yo he hecho pick, pero no lo quería prender hasta cerrar la puerta para que no se trate de meter. Y lo que pasa es que en cuanto Luis lo mueve, cerré la puerta, la aslaqué y prendí el carro. Y luego se empieza a estar enojando, y está enojadísimo porque ya sabe que no lo vamos a llevar. ¡No estamos enojando! a ver pida de! f**K! Pном. Péria, pérria, pérria, pérria! ¡Close the door, pérria! ¡Close the door! ¡Clan temer! ¡Close the door, pérria! ¿Qué? Ya lo quebraron. Ya lo quebraste. Cosa, 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 cosa. Ya lo quebraron. Cierra. Cierra. Watch out. Watch out. No voy como ustedes. OK, then you can stay right there if you want to. OK, pues. Yo me voy. . . . . . . . . No quiero que te lastimes. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. . . . ¿Por qué te llevaron el carro? . ¿Por qué se llevaron el carro, señor? Supuestamente supuestamente que no haya hecho vagos. ¿Cómo que cuál pagos? Usted no más tiene nada que hacer. Él quería pelear con Freud y yo lo tenía que sacar y hablarlo calmado. Hey, habla conmigo, habla conmigo para que Freud pueda cerrar la puerta. El momento que Freud cerra la puerta, yo tengo chance para irme en la troca e irme de ahí. Ahora Freud tiene todo, you know, cerrado con candado y no se puede entrar y yo me voy así. No vamos a discutir con él. Y cuando me llegó a mí agresivo, dije, no, no, sabes que habla con él. You know, para yo ahora tengo chance para irme en la troca. A veces tenemos que pensar rápido para, you know, para hacer las cosas mejor. Porque si yo me quedo hoy a discutir, ahí va a salir una pelea de seguro, brother. Y por fin, con todo eso, gritón y todo lo que estaba haciendo, le quitamos el carro. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó hoy? Él no ganó. Nosotros nos fuimos con el auto. Hicimos el trabajo que debemos de hacer y ya. Mira, esa es la razón, porque todo el tiempo le digo a la gente que no se están aguantando del carro ni cosas así, porque mira, la rompió. ¿Qué pasó? Te rompió el carro. Guau, pero, bro, aquí huele, como marihuana, bro. Ay, no, ¿sabes? Tiene por aquí. Bro, abre, abre el trunk, let's search the car. ¿Ese carro? No, yo huelo la marihuana, pero bien. Él estaba fumado, estaba marihuana. Se pone a estar peleando con el camarógrafo, le está diciendo al camarógrafo, cierre la puerta, la queda y no la hizo y el muchacho ahí está, hasta se sienta encima del camarógrafo y no se quiere quitar. Y el camarógrafo realmente lo empujó y cuando se empujó, se le rompió una parte de la puerta y se enojó el muchacho, agarró la cosa y la tiró dentro y cerró la puerta. Le dije, hey, lo hiciste tú, tú rompiste tu propio carro, no tuvimos nada que ver con él. Si no hubieras tratado de estar peleando, eso no hubiera pasado. Este cuate aquí, problemas. Lo que hicimos, lo tenemos que hacer rápido, salir ahí sin pleito. ¿Sabes? Estaba, estaba fumado. Bro, pop the trunk. I don't know how to open the trunk. It's right there on the side. Oh. Wow, brother. No tiene gas. ¿No tiene gas? No. Oh, mira, no tiene, no tiene dinero para pagar el carro, pero tiene para comprar bocinas. Ya sabes, así es, brother. Estas son estas buenas, eh? No, yo sé. La caja, pero yo, huele marihuana, brother, pero tiene, tiene que tener marihuana. Cuando llegamos a la oficina, hay que llamar a la policía para que lleguen con los perros a averiguar el carro, brother. Sí, sí huele. Yeah, sí huele. Por eso tiene tanto perfume, Sina. Yeah. Mira. Ahí está. Ok, bien hecho, brother. ¿Y qué pasó con el camarógrafo? ¿Te pegó? Le dije. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Todo el tiempo, ¿qué le decimos? Cierra la puerta y la queda. Abrió la puerta y le dije, apúrate. No se apuró y mira lo que pasa. Ponete las pilas, brother. Yo miré que te iba a sacar del carro, brother. Tenía que parar. Pero ahí estamos bien. Vámonos, brother. Bien hecho. ¿Ves? ¡Gracias!